El movimiento regional Suma te apoyará la candidatura presidencial de Julio Guzmán. Esto quedó confirmado con la inclusión del exalcalde del Distrito del Porvenir, Luis Alberto Sánchez, en la lista de Todos por el Perú. El líder de este movimiento regional, Miguel Rodríguez, aclaró que existían dos posibilidades para participar en las elecciones generales. La primera era apoyando a Pedro Pablo Kuczynski y la segunda a Julio Guzmán. Se ha concretado, al parecer, una invitación de uno de nuestros miembros, Luis Alberto Sánchez Coronel, a ser parte de la lista de Todos por el Perú. Y en mi caso, no hemos concretado nuestra participación en Programas por el Cambio, así que hay gran parte del movimiento que va a respaldar la candidatura de Julio Guzmán. Y hay un sector que ve con simpatía la candidatura de Kuczynski. Rodríguez Salván sostuvo que era muy difícil tentar un lugar en la lista de PPK. Nosotros teníamos diálogos, conversaciones, pero finalmente incluso invitaron nuestra precandidatura, pero finalmente ellos tuvieron otros criterios. Nosotros respetamos. Luis Alberto Sánchez Coronel, quien tras dejar la Alcaldía del Porvenir, ha postulado varias veces al mismo cargo, sin mayor fortuna, tendrá el número 7 en la nómina y participa en calidad de invitado.